Hola amigos de Comunidad Baker, estamos en la Sierra de la Muela, en Albudeiti. Aquí tenemos esta iglesia. Estamos esperando a Gronchito, que hoy le han pegado la sábana. No sé si va a venir. Dame el teléfono. Aquí tenemos la iglesia. Si, si se ve. Me pone que Gronchito tiene que venir por allí. Pero ya no sé si ha podido coger la bici en el garaje. No se ve. 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 Hay buenos torios ahora. Aquí hay una rueda de... ...25 o algo así. Pero a mí me da igual. Estamos en... El 29 parece que se va en un caballo. La Muela la estación. Permita Virgen del Monte. Nunca me acuerdo. Hoy nos acompañan nuestro amigo comunitario, Ángel, Francisco, Sandro, y no han podido venir. Luis, Juan Antonio, Juan Francisco, Tonius, Paquito 206, Cristóbal, Gronchito creo que tampoco. Y ahora vamos a coger por aquí, por la conocida senda adoquinada. De adoquines de piedra. Y aquí estoy viendo algo que me pone nervioso. Basura. Un contenedor ahí. Y basura ahí. No lo intentaré nunca. Chillo. Un cuchillo que vale. Que no lo cojo. Que es peligrosa darle la bici. Y nada. Vamos a hacer este descenso. Volveremos a subir por aquí. Y ya cojeremos... Dirección del barco del príncipe. Y regresamos a nuestra casa. A la cada nada. Tenemos que empezar con una supporting construcciónEncada. Corte κ. Lo tu truco. Imbéntos para no te achar. Lancaret Inc.. Corteo. Tempr stampede.